¿Nos ponemos en movimiento? Sí, nos ponemos en este. ¿Y si de ponernos en movimiento se trata? Claro. Gato Motors. Hoy nos muestra esta Brava Electra 150. Una moto ideal para divertirte y andar por todos lados. La podés tener 100% financiada con tu tarjeta amiga. O bien, en 12 pagos con tarjeta Visa o Mastercard del Banco Provincia. Así de fácil. ¿Dónde? En Gato Motors, Avenida Lem 2429 o en la sucursal de Jorge Newbery 378. Gato Motors te pone en movimiento. Es brava esta, ¿eh? Brava. Buenísimo. Muele en la moto. Buenísimo. Muele en la moto. Así que gracias a la gente de Gato Motors.